Buenas noches, hoy viernes 10 de agosto, continuamos aquí en las vías. Hoy es el día 333, queríamos recordaros también que se van a hacer diversos periscopes a lo largo de estos días de verano desde distintos sitios para que podáis mirar y escuchar. Vamos a ver, aquí me dirijo. A ver, buenas noches, hoy ya hace 333 días de manifestaciones ininterrumpidas. A pesar de ser el mes de agosto, tenemos aquí gente que no nos vamos de las vías, vaya, que queremos seguir la lucha. Vamos a ver si preguntamos por aquí. A ver, buenas noches, le vamos a hacer una pregunta para el perito. Dígame, porque me están esperando, venga. A ver, ya va a ser un año, hoy llevamos 333 días. El día 12 hace un año. Exactamente. Y aquí está. Entonces, yo le pregunto, ¿qué ha sido lo más significativo para usted en este tiempo? Hemos pasado de todo. De todo hemos pasado. Pero siempre hay algo que deja una huella. Hombre, pues yo, lo más significativo es que hemos conseguido algo. Sí, pero yo me refiero a los momentos esos difíciles, ¿qué momento más difícil fue para usted? Con los fríos que hemos pasado aquí. Sí, claro. Los fríos están muy bien y los miedos con los antivisturios. Yo conmigo no se han metido, pero yo he visto muchas cosas que injustas, muchas injusticias. Y aquello del 3 de octubre, aquello fue, no va mal. Lo del 3 de octubre fue ya. Y usted cree que... Después luego de las feministas. Sí. También, otro gordo, otra cosa gorda. ¿Y usted cree que de ese abuso de poder se podía pedir responsabilidades? Porque todo eso fue un abuso de poder. Un abuso de poder. Pero como ellos mandan... No... Se puede pedir, pero no nos van a hacer caso. Porque el pescado gordo se come al pequeño. Ya lo sabe. Bueno, yo tengo otra opinión. Yo pienso que si nos quedamos en casa y no seguimos aquí... Por supuesto que esto estaría ya cerrado. Hombre, cuando antes del 3 de octubre, cuando si aquello no se quita, eso estaría cerrado ya. Desde entonces no podríamos pasar todavía, Eva. Luego... Hombre, hay que seguir por eso. Luego sí hacemos... Sí... Hombre, parece que te queda algo en tu conciencia como que no has bajado. Yo creo que, por ejemplo, hablo personalmente, para mí ha sido un despertar el estar aquí en las vías y vivir esta experiencia. Porque yo tenía otra opinión. Yo creía que estábamos en democracia, pero ha resultado que no. Que lo que tenemos es una máscara de democracia. Nos han hecho leyes tan injustas como la ley Mordaza. Hemos vuelto a los tiempos. A los tiempos de atrás, que no puede respirar. Hemos retrocedido en el tiempo, pero para peor. Para peor, claro. Para peor. Entonces yo creo que debemos de seguir luchando porque nos quiten esa ley Mordaza que no ha puesto tantas multas injustas, incluso inventadas. Porque ya se ha constatado que eran inventadas. Entonces tenemos que despertar, tenemos que despertar y trabajar por el bien común y seguir. Seguir, seguir hasta que esto no... Hasta que consigamos algo. Porque ellos son tantos años que de España han hecho ellos su feudo. Aquí todos somos sus esclavos. Y eso tiene un límite. Iba distraído, perdona. Nada, no se preocupe. Claro. Pero yo creo que ahora mismo ya estamos despertando. Por ejemplo, los pensionistas. Sí. Hay muchos frentes. Y si nos unimos todos podemos... Se está consiguiendo algo. Podemos conseguir. Se está consiguiendo. Se están consiguiendo cosas. Ya por el bien de nosotros mismos y de nuestros hijos, nuestros nietos. Lo que viene es que todos los pensionistas, es que los que vienen detrás van a ser pensionistas. Y tienen que luchar también por eso. Claro, claro. Por lo mismo, porque luego serán ellos. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Venga. Venga. Bueno, vamos a ver. Niña, vamos a ver si... Ahí, yo no voy a estar mucho tiempo, pero bueno, como cada cual puede coger el megáfono, después, pues yo creo que sería bueno que los que estamos aquí todos los días, que esto no sea una reserva india y que nos dediquemos a reivindicar cosas que creo que son reivindicables. En cualquier caso yo veis rápido y así el que quiera fue el que hable. Bueno, a mí me parece una cosa, con cualquiera de los que se hable aquí, está en contra, lógicamente... En contra, no, mejor dicho, no le gusta la pasarela. Pero una cosa es que te guste y otra cosa es que estés en contra. A mí ni me gusta y estoy en contra. Y hay otra gente que no le gusta, pero no está en contra porque, de una manera un poco soterrada, hablando de soterramiento, pues parece ser que alguien dice que debe de seguir. Entonces yo no entiendo por qué tiene que seguir la pasarela. El otro día con un amigo mío, que viene aquí con cierta frecuencia... Habla con Adif y se lo dice a ellos. Si es que Adif es... El que lleva la obra y la renuncia. Ya, 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 ya. Pero es que Adif antes era socio del PP y ahora no es socio del PSOE. Pero Adif, Adif y partido van siempre unidos. Un pareado que no lo esperaba. Vale, entonces... Loli, ahora coge si quiere el megáfono. Entonces termino rápido. La pasarela, a nadie le gusta, pero hay unos que lo admiten, unas que lo admiten y otros que no. El otro día alguien, por ejemplo, decía, yo estoy seguro que por ahí va a pasar un 20%, a lo mejor no más. Gente con chicas de ruedas no va a pasar, gente con muletas no va a pasar, gente con carritos no va a pasar. Y gente que tiene una cierta edad, entre ellos yo también, pues igual no pueden pasar. ¿Cómo se va a poner la mano ahí, en la pasarela, desde mayo hasta septiembre? Justamente los días que hay. Pues es que, aunque solamente fuera por eso, no están tampoco los cuatro ascensores, ni creo que lo vayan a poner. Entonces, yo no veo que esto sea como para tenerlo aquí. Luego, lo que tendremos que decir, esta pasarela, como el muro, ha sido una pasarela y un muro hechos ilegalmente. Lo que no entiendo es como ni los que están ahora ni los que estaban antes están totalmente en contra y le imponen a la fiscalía a trabajar para decir, si esto es ilegal, señores, los que lo hayáis hecho, tenéis que pagar por ello. Pagar económicamente y si no, pues a la cárcel. ¿Por qué? Porque nos han metido aquí una cosa que no vale si es que no tiene función. Yo, si todavía tuviera función, pues, pero decir, por ejemplo, como otras posturas, que ahora las puede reafirmar quien esté en esa postura, decir, hombre, ya que está hecho, esa es otra postura. Ya que está hecho, ¿qué pasa? Una cosa que te da en medio ilegalmente, que vale un bastón, que además, si la obra termina, si el soterramiento afortunadamente va para adelante y Alteza se va y esto termina, esto se queda aquí para siempre y tendremos que volver a pagar con el dinero público el que la quitasen. ¿O es que pensamos que después de terminar la obra van a quitar la pasarela por otra? No. Entonces, termino. Yo creo que dejar aquí la pasarela y quedarnos tranquilos, me parece que es un poco, pues, dejar que nos caiga un mortero y decir, no, no pasa nada. El que quiera, por ejemplo, puede venir a hablar. No se puede arreglar con unas macetas. Loli, ¿dónde está Loli? Loli, ¿dónde estabas? Ya te quería hablar. Toma. Yo no quiero hablar. Pero antes quería hablar. ¿Cómo la tía? Antes quería hablar. No, no. Ha hablado, ha hablado. Es que suele una de las perjudicadas doblemente lo tiene. Pero ¿quién quiere la pasarela? Yo no la quiero. Vamos a ver, Loli. ¿Cómo no se acerca ella aquí? ¿Quién quiere la pasarela? La pasarela no la quiere nadie en teoría. ¿Cómo la quitamos? No, no, que no la quitamos. Que la quiten los que lo han puesto. Que la quiten. Claro, pero vamos a ver. Ya sabemos que sin fuerza no se hace nada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues, reivindicando que queremos que fuera la pasarela y que colabore todo el grupo. Esto es un gran grupo. Pero luego parece que los que mandan son un pequeño grupo. Y no, no. Este es el grupo de las vías. Gente de las vías. ¿Eh? Si no va a subir nadie, que la quiten ya. Y hay una moción, que las mociones no valen para nada, pero si nos están diciendo que se valen, pues, vamos a leer y digo, pues sí. Hay una moción de todos los grupos que esto hay que quitarlo. Pues, adelante. Pero claro, presionémosle, vayamos, ahora tengamos que ir, si no ahora, el primero de septiembre. Si no, nos quedamos con este mamotreto aquí todo el tiempo. Y luego patalearemos, pero claro, no hay que patalear. Y bueno, mientras, como no habláis, pero ya me... Yo creo que tendríamos que hacer una acusación particular, popular, toda la gente que estamos aquí, que eso no es nada costoso, para que devuelvan todo lo que han hecho mal. Esto es una obra ilegal, que tengan que devolver el dinero. Y si no, pues que se las vean en la cárcel, claro. Es que si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Dice Carmina que vamos a esperar que vayan a la playa, así como si los que estamos aquí, pues no costarán para nada. Esta noche precisamente tienen una cena en la playa, podrían haberla traído aquí. Pero bueno, aquí no he pescado y así sí. Somos cuatro prácticamente para ver esta... Carmina, hoy podríamos estar más gente. Ha habido gente que se ha ido de aquí a la playa, pues podríamos... Es que para hacer esas puertas necesitamos puertas. Abuelita, que estoy aquí. Estoy aquí. Abuelita, estoy aquí. Ah, vale, está con el todo. Y con las pachofas. ¿Más tú quieres decir algo? No. Ah, habla. Que la quiten. A ver, votos para que quiten la pasarela. Votos para que quiten la pasarela. Muy bien. Que me ve cisnos para eso. ¿Eh? Que me ve cisnos. Sí, es que está por... Tiene una salida. Tiene una salida. Esto resulta en que la plataforma hace ya varios meses, varios meses, que se le ha pedido que cierren, que quiten la pasarela esa y que no cierren esto. No hemos tenido contestación hasta ahora. Pero petición está, la petición hecha por escrito. Si no se ha dicho antes, porque estamos esperando contestación y ver lo que nos dicen. Pero se ha pedido que el paso a nivel se cierre lo mínimo y que se pueda dejar un paso peatonal para peatones y bicicletas. Y que se quite la pasarela. Eso está pedido con papeles, firmados, sellados por la plataforma en donde se ha tenido que entregar. Ya más peticiones, más cosas, no sabemos. Eso nos han dicho que es seguridad de la obra y que sobre eso los políticos no mandan. No pueden decirle a una persona quitar eso y que el día de mañana haya cualquier... Que se pase uno, que se caiga, que atropelle un tren a una persona y digan, ve, si hubiéramos dejado la pasarela, ustedes tienen la culpa de este desastre. Pedido está pedido. Y el cómo también. Cómo se puede hacer el paso. Pero eso, hasta ahora no se ha obtenido respuesta. Y aquí estamos, esperando. ¿Qué receta aquí? ¡La abuelita! Pero yo digo... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, a lo que dice Loli, que no pongo en duda que se me ha pedido, pero lo cierto es que hay una parte... No tenga duda ninguna. Hay una parte, y justamente él, gente de la pasarela, que ha dicho que hay que aceptar el muro y que hay que aceptar la pasarela. Por otro lado. No, yo no he dicho nada de ella. No, no, no. Tú no, he dicho alguna gente. Algunas personas. Algunas personas, porque la plataforma, como todo el grupo, tiene gente diferente. No, 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 la plataforma, nadie queremos. Incluso le hemos pedido también en el mismo escrito que el de delante solo esté en el colegio, el de arriba del todo. Pero que los demás se quiten. Que se quede solo el primero. Que se quiten todo. Si te lo puedo decir. Porque lo sé. No, 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 nada. Hemos dicho que el muro no se puede quitar. Se tenía que haber hecho más pequeño. El muro hay que aceptarlo. Ya está. Si es que no pueden quitarlo. Lo que yo me pregunto es, cuando Joaquín dijo que hay que aceptar el muro. Igual que está ahí, igual que está ahí toda la vida. Que estamos pidiendo que quiten. Cambia al PSOE y seguimos diciendo que hay que aceptar el muro. No, no, Antonio, esa no es. Ahora, ahora, Loli, Loli, vuelve a coger si quiere después. Déjate de donde.